Hola, soy un médico en servicio social y tengo algo muy importante que decirte. Sí, ya sé, estás harto de escuchar un montón de cosas acerca de la pandemia que estamos pasando, pero esto es algo muy interesante. Soy médico en servicio social. Somos 1118, distribuidos por todo el país. En hospitales, centros de salud y en los lugares más apartados del país. Somos actualmente la columna vertebral del sistema de salud. Estamos lejos de nuestras casas y nuestras familias. Nos perdemos de cumpleaños y fechas importantes. Nuestra intención siempre ha sido ayudar a los hondureños, servir a la población que más lo necesita. Quiero ayudarte, pero la Secretaría de Salud nos lo impide. Llevamos ya tres meses sin una fecha de firma de contrato, ni nada que nos avale legalmente. Quiero ayudarte, pero... No tengo mascarillas en mi unidad de salud. Nos limitan los insumos. Nos limitan los insumos. Por eso soy el primer médico en servicio social con COVID positivo recuperado. Quiero ayudarte, pero el Colegio Médico de Honduras nos ha dado la espalda. Quiero ayudarte, pero no ganamos ni siquiera el salario mínimo. Soy médico en servicio social, sin fecha de contrato, sin salario, con creencias laborales. De forma digna, de la manera que te mereces. Hemos pedido ayuda, suplicado por el apoyo de nuestras autoridades y sus respuestas, son invitados. ¿Quiere ayudar? Pues compra ese equipo de prevención. ¿Quiere ayudar? Llega a la unidad de salud, no importa todo. Soy médico en servicio social y soy madre. Necesito a mi equipo de bioseguridad personal completo. Quiero ayudar, pero me piden que me utilice el equipo de protección que debería ser desechable. No se queje y trabaje en silencio. Los médicos en servicio social estudiamos ocho largos años para llegar a los lugares más recónditos del país y atender a tus enfermedades. Quiero ayudarte, pero para hacerlo necesito que alces la voz conmigo, que hagas eco a la indignación que sentimos, que exijamos juntos, se respeten nuestros derechos humanos y el derecho a la vida, que es inherente a todos. La cohorte de médicos en servicio social de febrero de 2020 inició labores en dicha fecha, con la promesa de firmar el acuerdo compromiso con la Secretaría de Salud a la prioridad posible. Sin embargo, llevamos tres meses laburando, sin nuestro salario beca, sin garantías, solo por amor al arte. Viraliza y comparte. Quiero ayudarte, pero necesito de tu ayuda.